¿Qué onda pana? ¿Todo bien, bro? ¿Cómo andas vos, gente? Está entrando en el chat. ¿Cómo andas? Me hago cargo, pongo auriculares altos. No dejo de escucharlos. Quiero echarlo. Wow, empezó re lenta. O sea, yo a ella la he escuchado en pocos temas. Es más, creo que la escuché solo en 2 feet con un suite M. Wow, sé que rapea bien, pero, wow, acá dentro es re duro, re hardcore. Me gusta. Ahí me perdí. ¿Es oscuro como dentro de un qué? Ay, esas palabras, boludo. Es que cada tema, boludo, como que... Me va descansando el contenido ahí del patrón o ya la última palabra y es como que... Trabaja, porque no entiendo. Me va descansando su vio con gloria o con gloria o repetimos como loras su ley de mierda. Democracia como apodo. Amigo. ¿Qué se bue eso? La puta madre. Amigo, la rompió. Me encanto, me encanto eso. Me encanto. Me meto a photo. Yo loco, el que pagan el viaje. Amigo, no somos monos a prueba. Él dame, le van a te dar cuenta de que eso te da. Feretro me dice que dijo ahí en el chat Ahora la pregunta es ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Donde se ponen los muertos Ah Ah, está, está Sí, ahora ya la que se da el top Oh, amigo, me encanta Me encanta, amigo, me encanta Posta Oh, la rompe El son del torre, mi paz y la letra es una farsa Con dedo a mi arrastra, la verdad aplasta Fá, el video también estuvo salvado El video le dio esa energía Que tenía el tema De una forma que lo rompió toda Pero puá Venga, todo montante Fá, muy bueno, amigo Tremendo tema Realmente, muy buen tema Tremendo tema